Hola a todos, acá el Criptomago nuevamente. Seguimos con el curso de trading. Hoy día vamos a hablar de las divisas en términos de lo que significa la divisa base, la divisa cotizada, cuáles son las divisas más importantes, algunas las más importantes en el mercado y cómo se leen básicamente estos pares de divisas. Partimos con que hay más de 180 divisas. Una de las más importantes con mayor liquidez, más extranjada en el mercado financiero es el euro dólar. Después tenemos el dólar, moneda japonesa, la libre esterilina dólar, el dólar australiano y el dólar y así, esas suelen ser, bueno y el canadiense y el dólar son como las más importantes. Después, ¿cómo se leen estos pares de divisas? Probablemente han visto algo así, vamos a correr esto para acá para que no moleste, donde tenemos acá el euro dólar y si se fijan el euro en la moneda base y el USD en la moneda cotizada. Se anota así con el slash o sin el slash. Por ejemplo, acá un euro dólar vale 1,10582. Para entenderlo más fácil lo podemos pasar a manzana y sé que es un idiota pero hay un montón. Una manzana slash USD, igual lo mismo que dije antes. ¿Qué quiere decir? Que una manzana vale 1,10582 dólar. Así simple y eso es fácil de leer. ¿Y eso qué quiere decir? De que en verdad un euro, hacemos el cambio por manzana por euro, un euro vale 1,10582 dólar. Hacemos el mismo ejercicio con la libra esterlina. Le puse el mismo valor, la verdad, pero acá la libra esterlina es la moneda base, el dólar es la moneda cotizada y hacemos el mismo ejercicio y una manzana vale 1,10582. Lo que quiere decir de que una libra esterlina vale 1,10582. Así se leen los pares de divisa. Al principio es un poco enredado, después uno se acostumbra y es bastante sencillo. La moneda inicial, la moneda base y la segunda es la moneda cotizada. Lo podemos ver con slash o acá me faltó sin slash. Bueno, muy simple. Que estén muy bien. Chau, chau.